qué tal mis amigos es un gusto como siempre recibirlos acá en mi canal de youtube en esta ocasión les quiero compartir un tutorial del aparejo que utilicé el otro día que fui a pescar frente a sunrider a las piedras a la defensa costera donde hice una linda pesca de pequerreyes me preguntaron mucho cómo estaba confeccionado el aparejo qué enzuelos tenía bueno la distancia entre boya abrazolada etcétera así que le voy primero a hacer un croquis es rápido como está armado y las características y dimensiones del aparejo y luego lo voy a hacer así ustedes lo pueden ver en detalle toda su confección primero les voy a mostrar un croquis como les dije cortan un nylon de dos metros dos metros un nylon del 0 35 si mal no recuerdo dos metros esto es para utilizarlo con una caña como la que usé el otro día de dos metros 70 en un extremo atan un mosquetón con esmerillón y le colocan boya puntera así se acuerdan que era roja esta boya la van a ver cuando la armen tiene una arcozita atrás para estar una brazolada una brazolada donde es el anzuelo número 4 sería a los 60 centímetros le ponen 60 centímetros la primera boya esta boya va a tener acá un rotorcito es donde vamos a poner el anzuelo 60 centímetros más la segunda boya que era una bollita rojita también con su esmerillón y a los 60 centímetros nuevamente la tercer boya igual con su esmerillón rotor como quieran llamarlo y en el extremo le ponen un esmerillón donde va a ir el nylon de la caña el anzuelo con el anzuelo con un anzuelo con una brazolada de 50 centímetros un poquito más larga que las otras el anzuelo es un número 3 un poquito más grande y acá le atan anzuelo número 8 que yo después se lo voy a mostrar en detalle cuando la confeccione a la línea pero acá le hacen una brazolada de 40 centímetros y lo mismo que acá 40 centímetros y 40 centímetros acá bueno ahí ven las distancias con la que armé toda la línea repasando dos metros de madre 60 centímetros en cada boya 40 centímetros en las bollitas lo pueden regular porque tienen 60 puede ser de 50 si quieren si quieren puedo hacer la de 60 también la de atrás y la brazolada de 0.30 milímetros es monofilamento toda de 0.30 así que bueno acá les muestro el aparejo que ustedes me habían preguntado donde hice la buena pesca yo lo utilizo para pescar los caramelitos por esos anzuelos tan chiquitos utilizo pero pueden cambiar el anzuelo para un anzuelo número 3 número 4 un poquito más grande si apuntan a un pejarray un poquito más robusto el caramelito que le digo es el uso de carnada para pescar los lenguados allá más chiquita sin más a continuación les comparto cómo confecciono el aparejo bueno corto el nylon del 35 dos metros acá tengo marcado la mesa una vez que tengo la madre procedo en uno de los extremos a atarle la boya puntera una boya puntera de 10 gramos lastrada le hago un nudo esta boya lo que tiene de particular es que posee una argolla al final para atar un anzuelo una brazoladita que en este caso es de 50 centímetros ponemos el nudito y ajustamos hacia atrás siempre digo cada pescador que haga su nudo ven ahí le voy a atar una brazolada de 50 centímetros a los 60 centímetros el primer nudo vamos a hacer el que también lo tengo marcado un lazo doble es sencillo es muy sencillo este parejo ajustamos y primero le coloco una perlita estas bien chiquititas que tiene buena vista para enhebrarlas miren lo que es esta perlita viene perlita el esmerillón el que utilizo este que tiene el rulito al final otra vez perlita si la emboco si la emboco si la emboco si la emboco bollita blanca y perlita bueno ven como queda ahora un nudo como un lazo y ajusto hacia la perlita ahí va ahí quedó bueno repito lo mismo con las otras dos bollas que quedan 60 centímetros hago lo mismo voy a poner la naranja y después la blanca bueno ahí pongo la bolla naranjita en medio un poquito ahí está bueno queda una más a 60 centímetros ahí va y lazo el último así ya quedan todas las bollitas en la madre no me olvidé de colocar la última perlita porque son tres perlitas que llevo a ver si la pescamos así de una así es más fácil si si es más fácil ven como pescar la perlita ahí va ahora si último lazo la verdad que este aparejo me ha dado muy buen resultado siempre apuntando a los caramelitos porque utilizo anzuelos número 8 chiquititos ahí está las tres iguales y para finalizar siempre le meto un esmerillón en la punta el nudo que a ustedes mejor les parezca yo siempre hago tres o cuatro nudos este la verdad este nudo siempre me ha dado un excelente resultado ahí está bueno bueno ya tengo la madre armada con sus tres gollitas y la puntera donde tiene esa argolla y ahora le voy a atar un anzuelo el más grande este es número 3 ahí ven las características de front de paleta decía tenía esta arzuela afuera y hago una brazolada de 50 centímetros la marcada yo le hago obviamente el nudo para empatillar porque no tienen la argolla en el suelo son para empatillar a mi me gusta este tipo de anzuelos igual pueden utilizar el anzuelo que ustedes quieran hace vueltita tiro ajuste de un extremo y ahí quedó no lo saca nadie bueno los suelos tan chiquitos a veces es complicado pero es así entonces que hago ya tengo la brazolada de 50 centímetros lo único que tengo que hacer es atarla en el extremo de la boya puntera como les dije esta me dio muy buen resultado la última salida de pesca el más grande lo capturé en esta brazolada tal vez está más a fondo pero saqué también con las otras brazoladas de 40 centímetros hacemos el nudito ahí quedó el anzuelo que va en la puntera o sea en realidad es un aparejo de cuatro anzuelos tres bollitas y la puntera ahora voy a proceder a atar viendo que son estos anzuelitos estos son para los caramelitos voy a proceder a atar miren lo que es este anzuelito número 8 la quita sode de flander acá en este caso la brazolada la hago de 40 centímetros también lo único que tengo que hacer es vamos a ver si sale el nudito de empatillado hay que tener buena vista y tener buen agarre también ¿no? entre los dedos porque el nylon este es del 28 unas vueltitas ahí jalo de un extremo hasta ajusta si salió de una bien a ver tengo acá ajusto ahí está quedó perfecto el micronudo en el micro anzuelo también de paleta ¿se aprecian? ahora en el extremo de la brazolada lo que hago es un lacito para ¿para qué? para enroscarlo en el en el rotorcito ese o el merillón o qué sé yo rotor pongámosle el merillón que tiene el rulo ahí está el lazo corto lo que sobra se aprecia y lo que hago es pasarlo por el gancho que tiene arriba así se ve bien y le damos una vuelta el rotorcito este ahí va ajustamos y ahí quedó en la brazolada de 40 centímetros en los otros anzuelos hacemos el mismo procedimiento espero que les haya sido de utilidad como confeccioné el aparejo es sencillo no tiene ningún misterio diría que es un aparejo clásico para pesca de flote de pejarrey que también sirve para utilizarlo desde el calla en mar chiquita de sombras soladas relativamente cortas 40 centímetros si ustedes quieren pueden extenderlo hasta 50 55 centímetros depende si anda bien así la dejan de esa manera a mi me ha dado resultado ya hace años que utilizo ese aparejo clásico de bollita para para esta especie que tantos seguidores tiene acá en Argentina el pejerrey debe ser calculo el pez más buscado y que más se disfruta en muchos ámbitos en arroyos lagunas mar ríos bueno sale en todos lados y además su carne es exquisita les adelanto que posiblemente dentro de unas horas suba otro video bueno no va a ser un tutorial va a ser de acción de pesca de pesca de mar obviamente con buenas capturas buenas imágenes así ustedes pueden disfrutar de esta pasión tan linda que nos une como la pesca deportiva nada más y nos vemos en el próximo video no 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 no